A don Teodoro García Egea, que es secretario general del Partido Popular. Don Teodoro, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana, en la que, como decía yo, tenemos muchos asuntos en la crónica de actualidad que, bueno, reclaman que el Partido Popular nos plantee su posición. Y el primero de ellos, el más inmediato, es la reunión esta mañana, señor García Egea, del Consejo de Ministros, la primera después del parón estival, en la que estaba previsto que se aprobara la senda de déficit y el techo de gasto. Finalmente, el gobierno ha decidido aplazarlo, como sabe usted, a la espera de poder encontrar una fórmula para reformar la ley de estabilidad y esquivar así el seguro veto que en el Senado pondría el Partido Popular tanto al techo de gasto como a la senda de déficit. El gobierno ha dicho, o parece, que va a renunciar a la vía del decreto ley, como había adelantado Podemos, y que finalmente va a registrar esta mañana en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para acometer esa reforma. ¿Cambia esto en algo el planteamiento que se había hecho el Partido Popular de recurrir inmediatamente al Tribunal Constitucional? Pues hay que tener primero en cuenta que el veto del Partido Popular no es porque sean los presupuestos o el techo de gasto del señor Sánchez. El veto del Partido Popular es porque quieren subir los impuestos a los españoles y por eso el Partido Popular va a estar enfrente. Ahora que tantos esfuerzos se han hecho y se ha conseguido enderezar la economía, pues bueno, si trajeran otros presupuestos y otro techo de gasto que permitiera reducir impuestos e impulsar la economía, pues el Senado no sería ningún problema porque el Senado apoyaría esos presupuestos, ¿no? Por tanto, el veto del PP es para evitar que se suban los impuestos y la fuerza parlamentaria que vamos a utilizar, que vamos a ponernos con todas nuestras fuerzas y con todas nuestras herramientas a nuestro alcance para evitar esta maniobra, que bajo nuestro punto de vista se parece mucho, mucho a la maniobra que en 2015, cuando la oposición venezolana pasó de 112 a 167 diputados que Maduro, recordemos que le requisitió la competencia a la Asamblea, ¿no? Ahora vemos como en 2018 la oposición del Partido Popular tiene 149 de 266 senadores y partidos de Televisión Podemos quieren ahora quitarle las competencias al Senado. Es decir, parece que aquellos que estuvieron asesorando por las latitudes venezolanas pues ahora vienen aquí a España a aplicar un poco todo lo que allí aprendieron. Por tanto, el Partido Popular va a estar enfrente, va a utilizar todos los mecanismos legales a su alcance para evitar que a los españoles les suban los impuestos porque hoy los españoles le dieron mayoría absoluta al Partido Popular en el Senado precisamente para parar cosas como esta. También, como dijimos ya, para aplicar el 155 si el señor Torra se pasa y el Gobierno no le hace frente. Pero bueno, nosotros estamos muy vigilantes. Utilicen la fórmula que utilicen. Este tema es importante y hay que respetar la doble lectura porque para eso en España tenemos un sistema bicameral. Pero de todas formas, ¿no le parece legítimo que una ley se reforme con otra ley? Me parece legítimo. Creo que tiene que... Siempre que pase por el trámite adecuado me parece legítimo. Pero también creo que es importante que los españoles sepan cómo gobierna el Partido Socialista y sus socios de Podemos. Más bien, cómo gobierna Podemos y sus socios del Partido Socialista porque estamos viendo cómo los peajes ocultos que está pagando Pedro Sánchez... Al final estamos pagando todos los españoles. Pedro Sánchez firmó la hipoteca y los españoles estamos pagando esos peajes y los pagaremos en forma de subida de impuestos y de pérdida de peso internacional. Pero estamos viendo cómo, bueno, pues al final se reforman leyes no por urgencia de la nación española, no por urgencia de que los españoles necesiten las medidas que se proponen, sino por urgencia de un señor que quiere mantenerse a toda costa en la Moncloa como presidente y que para ello hay que reformar la ley e intentar sortear la opinión del Senado, pues se hace. Por tanto, creemos que las leyes se tienen que reformar para mejorar la vida de los españoles, no para mejorar la vida de Pedro Sánchez. Cuando habla de utilizar todas las armas parlamentarias a su alcance, ¿a qué se refiere? Bueno, pues nosotros dentro del marco normativo que tenemos, es decir, está en la ley durante los 40 años de democracia, a ningún presidente se le ha ocurrido, ni del Partido Socialista ni del Partido Popular, modificar una ley para evitar que el Senado opine o para dar de lado a una Cámara en función de la aritmética parlamentaria que tenga, ¿no? Creemos que esto es inédito en democracia, que es algo que da buena cuenta de cómo gobierna el Partido Socialista. Además, pensemos si esto en algún momento lo hubiera planteado el Partido Popular, ¿qué hubieran dicho estos señores de Podemos y de Partido Socialista? Por supuesto, ni se nos ocurriría, ¿no? Es decir, respetamos el resultado de las elecciones en ambas cámaras y creemos que si el señor Sánchez no puede sacar adelante los presupuestos con sus socios, pues que se siente con el Partido Popular y que plantea una bajada de impuestos y una mejora de la actividad económica, un impulso a la productividad, ¿no? Pero bueno, parece que está empeñado en seguir gobernando con sus socios y por eso nosotros, con la legitimidad que nos han dado los españoles en ambas cámaras, nos vamos a oponer a cualquier intento de retorcer la voluntad popular a través de leyes de rango menor, porque efectivamente usted decía que han retirado el Real Decreto porque han visto que no pueden modificar una norma con un rango concreto, con un Real Decreto que tiene un rango mucho menor, ¿no? Y eso les acarrearía problemas y, por tanto, están viendo el encaje no para bajar los impuestos, no para mejorar la vida de agitero, no, están viendo el encaje para dar satisfacción a sus socios. Y por eso nosotros nos vamos a oponer contra nuestra fuerza parlamentaria. Otro de los asuntos que, este sí, que se debate y se aprueba previsiblemente hoy en el Consejo de Ministros es la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Aquí sí tienen ustedes ya decidido que van a recurrir al Tribunal Constitucional, como han adelantado en los últimos días, pero todavía no han desvelado ustedes si cuando la convalidación de ese decreto llegue al Congreso de los Diputados se van a abstener o van a votar. ¿No? ¿Lo tienen claro ya? Bueno, yo, en primer lugar, quería hacerle una lectura, quería recomendarle una lectura a los miembros del Gobierno para este verano, que ya le quedan pocos días, pero creo que es importante que lean el folio 151 del tomo 4.649 del registro civil en el distrito de Fuencarral, que es el certificado de defunción de Franco, que, en fin, está fechado diez años antes de que yo naciera y creo que es un tema que hace 40 años que ocurrió y, por tanto, no se puede reformar mediante un decreto como pretenden, porque no es un tema urgente. Puede ser urgente para el señor Pedro Sánchez, pero no es urgente para los españoles ni, por supuesto, para lo que hoy necesitamos. Por eso vamos a recurrir todos los decretos que no tengan carácter de urgencia. Ayer una persona del Partido Socialista, uno de sus portavoces, decía que el Partido Popular también había aprobado decretos. Efectivamente, que habíamos aprobado decretos, una mayoría bastante más importante que la que hoy tiene el señor Sánchez, pero habíamos aprobado decretos porque el carácter de urgencia de los mismos requería que se hiciera por decreto para que se pusiera en marcha la medida y luego se convalidase posteriormente en el Congreso. Estamos hablando, por ejemplo, de mantener la ayuda a los parados, de impulsar medidas contra el dopaje, en fin, una serie de decretos que eran importantes en ese momento y que posteriormente se convalidaban. Al final, aquí, la figura del decreto, lo único urgente es para el señor Sánchez. Nosotros vamos a recurrir todos esos decretos también al de Radio y Televisión Española. Estamos viendo cómo, después de tantos lazos que se han puesto, digamos, pidiendo la independencia de Radio y Televisión Española, pues estamos viendo la purga que se está haciendo de periodistas críticos sin que nadie se ponga ni un solo lazo. Recordemos todos los políticos de Podemos y Partido Socialista cómo inundaban las tertulias con esa supuesta independencia que pedían y ahora callan. No sabemos si por qué están de vacaciones o por qué están ocupados intentando armar toda esta ofensiva que están teniendo contra el ordenamiento jurídico. Nosotros no vamos a apoyar esta revisión de la transición. Aquí, en España, se pusieron de acuerdo personas que venían de polos opuestos ideológicamente y yo creo que el señor Sánchez, con 84 diputados, no puede venir aquí a enmendarle la plana a personas como Santiago Carrillo o Adolfo Suárez, que creo que tienen bastante más legitimidad que el señor Sánchez porque el señor Sánchez, por no ganar, no ha ganado ni la selección. Por lo cual, nosotros vamos a favor. En su momento, cuando se debatió una proposición de ley sobre este tema en el Parlamento, fuimos los únicos que nos abstuvimos, porque recordemos que el resto del arco parlamentario, Podemos, Partido Socialista, incluso Ciudadanos, votaron a favor y nosotros no vamos a votar a favor, vamos a recurrir al decreto y cuando esté cerca el momento del debate, pues volveremos a fijar nuestra posición como decimos anteriormente. O sea, que todavía no lo tienen decidido, si abstención o votar en contra. No, de momento estamos centrados en ver cómo el Gobierno articula la urgencia. Bueno, parece ser que el señor Ministro de Cultura ya ha avanzado con sus argumentos precisamente lo que supone esta urgencia, que no es lo que está previsto en el ordenamiento jurídico, es decir, ha dado los argumentos necesarios para que el Partido Popular recurra este decreto y la verdad que es triste que el Ministro de Cultura la primera medida importante que tome sea desenterrar a fantasmas del pasado, ¿no? Es algo tremendo, sobre todo debido al patrimonio cultural que hoy tenemos en España, que en vez de estar preocupado de la cultura y de en vez de estar preocupado de impulsar a nuestros artistas, de crear un estatuto para artistas, pues que esté preocupado de desenterrar a franco. De todas formas, don Teodoro, resulta un poco chocante que tengan, sin haber visto todavía el decreto, que tengan decidido ya que lo van a recurrir ante el Tribunal Constitucional y no tengan decidido si van a votar, no, o abstenerse. Sí, mire, es que nosotros tenemos un grupo parlamentario, tenemos unos órganos de dirección y tenemos una forma de tomar decisiones en la que, bueno, pues esperamos saber concreto cómo se desarrolla toda la actividad para poder tomar una decisión, ¿no? Lo que está claro es que, desde el punto de vista de recurrir, el argumento que nos ha dado, los argumentos que nos ha dado el Ministro de Cultura, pues son los que precisamente vamos a plasmar en este recurso, porque estamos viendo cómo no se trata de nada urgente, y de hecho, fíjese, es muy curioso que han dicho que el Real Decreto lo van a aprobar, pero no van a proceder a la exhumación hasta que no lo convalide el Parlamento, con lo cual lo que está dando a entender ese señor es que no se aplica la figura del Real Decreto, pues la figura del Real Decreto se aplica y se desarrolla la acción inmediatamente posterior, no hace falta esperar a que se invalide el decreto en el Parlamento, lo cual, bueno, pues creemos que la fórmula elegida no es la adecuada y que, bueno, pues si el señor Sánchez quiere enmendar la transición, pues con nosotros, por supuesto, no va a contar. En lo que sí coinciden con el Gobierno es en lo que ocurría ayer, en la expulsión a Marruecos, en la entrega a Marruecos, de los 116 inmigrantes que el pasado miércoles entraron en Ceuta asaltando la valla, ¿no? Bueno, el Partido Socialista ha acabado dando la razón a Pablo Casado, recordemos que el presidente Casado, cuando dijo que no se podía dar papeles para todos, que España necesitaba luchar una política común en materia de inmigración en la Unión Europea, porque la frontera sur de España es la frontera sur de Bogotá, recordemos los insultos que recibió por parte de la izquierda del Partido Socialista y de Podemos, recordemos los insultos que recibió el señor Casado cuando dijo algo que es lo que piensa la inmensa mayoría de los españoles y hoy, con la acción de ayer, pues ya el Partido Socialista definitivamente le da la razón a Pablo Casado, por la vía de los hechos, porque al Acuario fueron miembros del Gobierno a recibirles y a otorgarles un estatus especial y a las personas que ayer saltaron la valla, precisamente en menos de 24 horas se les devuelve a Marruecos. No me diga que no es un récord en el cambio de postura del Gobierno y no me diga que no es revelador que este Gobierno se esté enmendando a sí mismo por la vía de los hechos. A mí lo que más me preocupa es las personas que arriesgan su vida saltando la valla y tirándose al Mediterráneo porque están en manos de las mafias. Lo que más me preocupa es que no tengamos una política de cooperación de origen para que esas personas, si quieren emigrar a otros países, también a España puedan hacerlo con un contrato de trabajo que esté ligada al mercado laboral de esa inmigración. Y lo que me preocupa también es que nadie del Gobierno haya ido a Ceuta y a Melilla, como fuimos, Pablo Casado y yo, hace muy pocos días, a apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, que se juegan la vida y que en muchas ocasiones están solos. Porque recordemos que era fiesta local en Melilla, era el día del sacrificio del Cordero, y por tanto creemos que el Gobierno debería de poner todos los medios a su alcance y debería de apoyar a esa gente que se juega la vida, los policías, los guardias civiles, defendiendo nuestras fronteras, nuestros derechos y nuestras libertades. Don Teodoro, le quiere saludar Nacho Cardero, que me acompaña esta mañana a la tertulia. Señor García Gea, buenos días. Hola, buenos días. Hablemos también un poco del Partido Popular. Empieza el curso político con un PP renovado, con una cúpula nueva. Y en este sentido me gustaría saber del destino o del papel que van a tener, o que les han transmitido que pueden tener, dos pesos pesados del anterior equipo, como son María Dolores de Cospedal y Soraya Sán de Santa María. ¿Qué les han transmitido? ¿Qué papel quieren tener a partir de este septiembre, este inicio de curso político? Bueno, desde el pasado Congreso hay un solo Partido Popular, el presidente Casado ha contado con todos, ha integrado a la mayoría, a la inmensa mayoría de personas que concurrieron, independientemente de la lista en la que fueron. Y ahora, como bien dice usted, abrimos una nueva etapa, en la que hemos visto como la gente está más ilusionada que nunca. Hemos ido, pues hemos visitado Baleares, Andalucía, Valencia, hemos estado en Castilla y León. Estamos viendo como hay un resurgir de todo el Partido Popular, la gente por la que nos pide que no dejemos que esta gente del Partido se le dice que podemos acampen a sus anchas por el Parlamento, para desgracia de los españoles. Y ahora, pues tenemos que contar con todos, ¿no? Y las dos personas que usted ha mencionado son personas que constituyen un activo para el Partido Popular por su experiencia de gestión y por el cariño también que tienen por parte de toda la militancia. Por tanto, pues ahora, a la vuelta del verano, que bueno, para nosotros la verdad que ha sido muy intenso, pues vamos a empezar a trabajar en las candidaturas, tanto a los municipios como a las comunidades autónomas. Vamos a empezar a trabajar también en las estrellas europeas y también los grupos parlamentarios, pues tenemos que… Ese impulso se tiene que notar y tenemos que contar con todos. Por tanto, Tomarías de Cospedal como Soraya Sáenz de Santa María tienen un hueco no solo en el Comité Ejecutivo, también se mantiene ese ofrecimiento que hicimos a Soraya Sáenz de Santa María para que se incorpore al Comité Ejecutivo como vocal de libre designación del presidente y debemos contar con todos para el trabajo del día a día y para, bueno, pues primero consultaremos con los interesados para ver también sus perspectivas y dónde se sienten más útiles, ¿no? Porque al final hay que poner a las personas o hay que comer con las personas, cada uno tiene que hacer lo que mejor sabe hacer. ¿Sería Cospedal una buena candidata a las europeas, por ejemplo? Bueno, María, Cospedal ha sido una excelente ministra y ha sido, pues creo, una muy buena secretaria general y ahora pues tenemos que ver cuáles son sus aspiraciones y tenemos que ver cuáles son sus planes de futuro para poder ver dónde puede ser más útil al Partido Popular y en dónde se siente ya más útil, ¿no? Eso tendremos que verlo ahora a la vuelta de vacaciones, de agosto. También tiene una pregunta para usted, Sabino Méndez. Buenos días, don Teodoro. Hola, buenos días. Usted ha hablado de maniobras, refiriéndose a la votación del Senado del techo de gasto. Yo iría más lejos, yo hablaría de argucias legales o argucias de ley incluso, ¿no? Porque todo vale indicar que la debilidad del gobierno de Sánchez, aparte de lo que no se espera esa parte de gestos efectistas, en muchos casos, pues simplemente es un trabajo de argucia de ley que, claro, desde el punto de vista de hombre de Estado, pues eso crea una especie de inseguridad jurídica. Van a intentar resolver muchas de sus problemáticas por ese camino, ¿no? En ese sentido, ustedes tienen una estrategia, tienen eso claro, tienen una estrategia clara de caso de los próximos meses. Lo digo más que nada pensando en que ahora nos esperan, en septiembre, pues casos como se tendrá que resolver en el Parlamento Regional Catalán, casos como la suspensión de unos diputados, que tiene que ratificarlo el Parlamento Catalán. Yo creo que la política va a ser también claramente de todo tipo de argucias legales en ese sentido. Pues sí, es que estamos viendo cómo en el Partido Socialista y en Podemos creen que si el partido de fútbol van perdiéndolo, pues se puede hacer más pequeña su portería y más grande la del contrario. Es decir, es una concepción de la democracia un tanto bolivariana. Estamos acostumbrados a ver nuestras más latitudes, pero ¿usted se imagina que en Francia, en Alemania, en Reino Unido, el partido del Gobierno no tiene mayoría en una de las cámaras y modifica la ley para que determinadas medidas, como son los presupuestos o el techo de gasto, no pasen por esa cámara? ¿Usted se imagina cómo se va a hacer eso la Comisión Europea? A mí lo que me preocupa no es solo esto que está haciendo Pedro Sánchez, que nos vamos a poner con toda nuestra fuerza y con toda nuestra capacidad parlamentaria. Lo que me preocupa también es cómo nos están viendo desde fuera, no solo con este tema de modificar una ley, si es como proposición de ley o si es como real decreto, para poder aprobar unos presupuestos al margen de lo que han votado los españoles. Lo que me preocupa también es cómo nos están viendo fuera con otros temas, como por ejemplo el tema de los lazos amarillos. O sea, el señor Torra va a Moncloa con un lazo amarillo que representa un mensaje sobre las instituciones españolas, diciendo que las instituciones españolas se mantienen presos políticos. Entonces, que el señor Sánchez no expulse inmediatamente al señor Torra de Moncloa cuando porta ese lazo amarillo que significa un insulto, no solo ya para el juez Yarenar, que el Gobierno está dejando tirado, bajo mi punto de vista, en todo este proceso, no defendiendo su profesionalidad y la profesionalidad del resto de jueces y fiscales españoles, sino que estamos viendo cómo en los países europeos esto no se entiende. No se entiende que un presidente de comunidad autónoma pueda proferir insultos al Estado, al jefe del Estado, decir que va a atacar a España, y que la vicepresidenta del Gobierno del Partido Socialista diga que son simplemente frases. Mire, hay frases a lo largo de la historia que han desencadenado momentos complicados, vamos a llamarlo así en toda Europa. Con lo cual, el Partido Popular no solo se va a oponer y no solo vamos a poner nuestra capacidad parlamentaria para intentar frenar todas estas tropelías del señor Sánchez, sino que también vamos a movilizar a los españoles, si fuera necesario, para evitar que el señor Sánchez siga convirtiendo a España en hacer reír y en un país de segunda en Europa con respecto a lo que la calidad democrática de sus instituciones se refiere. Cuando habla de movilizar a los españoles ¿se refiere a convocar manifestaciones, protestas en las calles? Lo que vemos en la calle, a nivel personal se lo digo también, lo que vemos, lo que ven nuestros cargos es que los españoles están hartos de este Gobierno. Lleva solo tres meses, parece que llevará tres años, pero lleva solo tres meses y la gente en la calle ya nos está diciendo que quiere votar, que quiere dar su opinión, que no le gusta a este Gobierno, que no quiere que alguien que ha perdido las elecciones gobierne con unos socios que encima no quieren nada bueno para España. Es decir, al señor Sánchez le han votado los de los lazos amarillos y se mantiene ahí por personas que no quieren lo mejor para España. Por tanto, las leyes del señor Sánchez que sean perjudiciales para la convivencia y para la igualdad de oportunidades de todos los españoles, los señores de los lazos amarillos no van a tener inconveniente en votar a favor. Y por eso digo que nosotros, bueno, contaremos con una mayoría parlamentaria que puede no ser absoluta, pero estoy seguro que contamos con la inmensa mayoría de los españoles para hacer frente a todas estas tropelías. Y si el señor Sánchez sigue por este camino, pues nosotros vamos a empezar a plantearnos el que los españoles apoyen las medidas, sigan apoyando las medidas del Partido Popular en todos los niveles. Don Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, gracias por atendernos. Que tenga un buen día. Gracias a vosotros. Un saludo. Buenos días. Bueno, nada.